México vive un momento muy especial en su historia. Nosotros luchamos por la justicia social y que las mujeres somos parte fundamental de esta transformación de la vida pública. Somos parte de una transformación en donde evidentemente la mujer y los derechos de las mujeres juegan un papel fundamental, pero no está aislado de la lucha por la transformación y por la justicia social en todo nuestro país. El ser hoy alcaldesas, el ser hoy diputadas, quizás no solo en México, sino en el mundo entero, no solamente nos hace herederas de lo que nuestras madres, nuestras abuelas lucharon por nosotras, sino nos da la gran responsabilidad de brindar el ejemplo a las actuales y a las futuras generaciones. Estamos construyendo futuro, no solamente estamos transformando el presente. Nuestro movimiento ha hecho historia, está haciendo historia y va a seguir haciendo historia con las mujeres. Muchas gracias.